Me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la paz y el amor de Jesucristo estén con todos ustedes. Hoy la Iglesia recuerda a Santa Ángela de Merici y vamos a pedir por su intercesión, por la salud de tantos enfermos que no tienen quien les ayude. Hay muchos que tienen algún familiar, algún amigo, algún médico, pero hay algunos que no los tienen. Vamos a pedir por ellos, no solamente enfermos de COVID, sino de otras dolencias. Vamos a pedir también por a que la violencia que se ha manifestado en estos días en nuestra región se deje, se quede, sea desterrada. Pidiendo también la conversión de todos aquellos que se dedican a hacer el mal en nombre de la ley, en nombre de la autoridad que aparentemente dicen tener. Y pedimos por el eterno descanso de Ronald Betancur, Julia Sierra, Jaime Valdés y Giancarlos Castillo. Pedimos ahora a Dios perdón por nuestros pecados. Tú que ofreciste el perdón a Pedro arrepentido. Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad, de nosotros pecadores, perdona nuestros errores, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Tú que prometiste el paraíso al ladrón arrepentido. Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, de nosotros pecadores, perdona nuestros errores, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Tú que perdonas a todo ser humano que confía en tu misericordia, Señor ten piedad, Señor ten piedad, de nosotros pecadores, perdona nuestros errores, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia, de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor, que no deje de encomendarnos a tu misericordia a la Santa Virgen Ángela de Merici, para que siguiendo sus ejemplos de caridad y prudencia, sepamos guardar tu doctrina y llevarla a la práctica en la vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos y hermanos, cualquier otro sacerdote ejerce su ministerio diariamente ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, porque de ningún modo pueden borrar los pecados. Pero Cristo ofreció por los pecados, para siempre jamás, un solo sacrificio. Está sentado a la derecha de Dios y espera el tiempo que falta hasta que sus enemigos sean puestos como estrado a sus pies. Con una sola ofrenda, aperfeccionado para siempre, a los que van siendo consagrados. Esto nos lo testigua también el Espíritu Santo, en efecto, después de decir. Así será la alianza que haré con ellos después de aquellos días, añade el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en su mente, y no me acordaré ya de sus pecados ni de sus culpas. Donde hay perdón, no hay ofrenda por los pecados. Palabra de Dios. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados. Yo mismo te engendré como Rocío, antes de la aurora. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Danos, oh Señor, tu palabra que es verdad. Danos, oh Señor, tu palabra que es amor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y el gentío se quedó en la orilla. Les enseñó mucho rato con parábolas como él solía enseñar. Escuchen. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, algo cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol, se abrazó y por falta de raíz, se secó. Otro poco cayó entre zarzas. Las zarzas crecieron, lo ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena. Nació, creció y dio grano. Y la cosecha fue del treinta o del setenta o del ciento por uno. Y añadió, el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los que estaban alrededor y los doce le preguntaban el sentido de las parábolas. Él les dijo, a ustedes se les ha comunicado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los de afuera, todo se les presenta en parábolas. Para que, por más que miren, no vean, por más que oigan, no entiendan. No sea, que se conviertan y los perdone. Y añadió, no entienden esta parábola, pues ¿cómo van a entender las demás? El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino donde se siembra la palabra. Pero en cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la simiente como terreno pedregoso. Al escucharla, la acogen con alegría. Hay otros que no tienen raíces, son inconscientes y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la simiente entre zarzas. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invaden. Ahogan la palabra y se queda estéril. Los otros son los que reciben la simiente en tierra buena. Escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del treinta o del setenta o del ciento por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos todos en el Señor Jesús. Estos días la palabra de Dios nos ha invitado a recordemos cuál es nuestra vocación y dentro de esa vocación, como tenemos, como lo veíamos el domingo pasado, que ir a predicar el evangelio, anunciar el evangelio. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios, como lo veíamos también ayer. Y con la conversión de San Pablo, volvíamos a tomar conciencia de que hay de mí si no evangelizar. Hoy, el evangelio nos habla de una parábola que es sencilla de entender, pero que quizás muchos no lo han entendido porque tienen el corazón embotado o sencillamente porque piensan que las parábolas son cuentos bonitos como para distraernos. Hay muchos sacerdotes y maestros que suelen utilizar unas especies de anécdotas o de cuentos o de relatos para llamar, captar la atención. Y hay gente que se queda solamente en eso y no en el contenido profundo que quiere transmitirnos, sea el maestro, sea el sacerdote o la persona que nos habla. Lo mismo sucede con las parábolas de Jesús. Él mismo lo dice, ¿no? No todos están dispuestos a escucharlas. Ustedes sí, a ustedes sí se los doy a conocer, es decir, a todos nosotros. Pero para eso hay que tener un corazón abierto. Y hoy, más que fijarnos en la misma parábola como tal que ya el mismo Señor nos la ha explicado, la palabra de Dios que cae en tierra buena o en pedregales o en diversos sitios y que produce su fruto, un fruto que puede ser ahogado por los placeres del mundo, por la mediocridad, o que puede producir el 1, el 10, el 60, el 80, el 100% de fruto. Pero yo quisiera detenerme en algo que aparece en otra parte del Evangelio, y es que tenemos que preocuparnos, no solamente de lanzar la semilla, sino de preocuparnos para que esa semilla dé fruto. Y entonces hay que abonar la tierra, hay que regar la tierra, hay que evitar que la cizaña se coma al trigo que se siembra, y para eso hay que esperar a que germinen para que no haya confusión. Y hay que también estar pendiente de que no lleguen los pájaros a comerse el fruto y después nosotros no tengamos nada. Es decir, que esta parábola del sembrador, unidas a otras parábolas y a otras enseñanzas de Jesús, nos hablan de la preocupación inmensa que nosotros, ustedes y yo, debemos tener al predicar, al sembrar la palabra. Porque lo más fácil es sembrar y que otros, con la excusa de que otros recogerán. No, nosotros tenemos que sembrar y estar pendientes también de esa semilla. Y el sembrador, cuando siembra, después va, está pendiente, ha abonado la tierra o la sigue abonando, la riega, está pendiente, y después para recoger los frutos. Porque es que a veces nosotros podemos ser muy simplistas. Ya yo prediqué, ya yo transmití, ya yo hablé, ya yo me hice eco de la palabra de Dios. Pero resulta que es que el sembrador, cuando salió a sembrar, era porque después iba a cuidar, como lo hizo muy bien Jesús, de esa palabra que está destinada a dar fruto. Y entonces mi invitación y la invitación de la iglesia es a que nos fijemos bien en las consecuencias y en los compromisos que supone sembrar la palabra, es decir, acompañarla. ¿Y la acompañamos con qué? Primero que nada con nuestro testimonio. Porque si predicamos y después hacemos lo contrario, como decimos en venezolano, que Dios nos haga reconfesado. Y si la sembramos y después no la regamos con nuestra oración, con nuestro acompañamiento, con la explicación de la palabra de Dios, pues se nos crean muchas confusiones. Fíjense la cantidad de confusiones que muchas veces nos van sembrando en algunas series de televisión que dicen que son científicas, que si la Biblia se va a acabar, que si esto, que si aquello, y después no dicen nada, pero crean confusión. Y como la ignorancia también crea confusión. Porque entonces yo interpreto algo que me dijo fulanito o que leyó en tal parte, y entonces esa es la verdad. Pero cuando uno quiere explicar, no, 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 usted está equivocado. La ciencia es lo que vale. Y resulta que la Escritura tiene una ciencia de investigación que se llama la exégesis, con la cual vamos aprendiendo a discernir el sentido de la palabra de Dios. Pero también hay que enseñarle a quien recibe esa palabra, porque lo dice también incluso en el capítulo 28 de San Mateo. Anuncien, hagan discípulos, y después fórmenlos, prepárenlos, acompáñenlos. Uno no puede quedarse solamente con el Catecismo de Primera Comunión, ni el de Confirmación. Hay que seguir estudiando, leyendo, meditando, compartiendo. Y en este sentido, yo quiero decirles las ayudas que vamos recibiendo de tantas personas, de la diócesis, de las parroquias, de los movimientos de apostolado, que nos permiten crecer en la verdad. Es verdad que también hay mucha gente que transmite cosas que no deberían transmitir, porque no tiene nada que ver con la palabra de Dios, sino con manías que se le han metido en la cabeza. Hoy, pues, sobre todo siguiendo el ejemplo de Santa Ángela de Merici, que se dedicó a la educación, a la formación, a la profundización de la palabra de Dios en muchas personas, en muchas familias, hagámonos nosotros, o tomemos conciencia, de la importancia de cuidar a esa semilla que sembramos, es decir, la palabra de Dios, para que fructifique y ese fruto permanezca. Con la alegría de sabernos, evangelizadores, presentamos ahora nuestras peticiones al Dios de la vida con la intercesión de Santa Ángela de Merici. En primer lugar, pedimos por la Iglesia Universal que en todo momento, al cumplir su misión evangelizadora, no solamente siembre, sino que ayude a crecer y a fructificar la palabra de Dios en todos, roguemos al Señor. Por nuestra Iglesia Diosesana de San Cristóbal, para que tantos hombres y mujeres, con los sacerdotes y religiosos y religiosas, que proclaman el Evangelio, lo hagan con valentía, con decisión, sin miedo, roguemos al Señor. Por tantas personas que reciben la palabra de Dios, pero no la ponen en práctica, para que la fuerza del Espíritu Santo les ayude a cambiar, roguemos al Señor. Por todos aquellos que se dedican a la violencia, a manipular a los demás, a manifestarse poderosos, porque tienen un poder o tienen un arma, para que cambien y se conviertan, roguemos al Señor. Seguimos pidiendo por tantos médicos que dan su vida, por los enfermos, por tantas personas que se dedican a la atención, sean familiares, voluntarios, enfermeros, de esos enfermos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos por todos aquellos que sufren en el cuerpo y en el espíritu, para que todos podamos ayudarnos mutuamente, haciendo fructificar la palabra de vida en medio de nosotros, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y por todos nuestros difuntos, que Dios les conceda la plenitud de su reino, roguemos al Señor. Oh Dios de la vida, del amor, haz que tu palabra fructifique en nosotros y produzca los frutos que nos vino a traer tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Junto a María venimos a ofrecer el pan y vino de amor junto a los hombres que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos y será para nosotros los padres y el dolor. Haz que ocurra el milagro, Señor, haz que ocurra el milagro otra vez, haz que ocurra el milagro, Señor, haz que ocurra el milagro otra vez, con amor venimos a ofrecer lo que somos y queremos ser, Tú estás presente en nuestro altar por eso queremos celebrar con María sé que harás el milagro, Señor sé que harás el milagro otra vez sé que harás el milagro, Señor sé que harás el milagro otra vez y en el momento de ofrecer este sacrificio de la iglesia oremos hermanos a Dios Padre Todopoderoso. Señor recibe con bondad nuestros dones y al consagrarlos y al consagrarlos con el poder de tu Espíritu haz que se conviertan para nosotros en dones de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor que es nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y causa de nuestra salvación darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar por Jesucristo tu Hijo amado por el que es tu palabra hiciste todas las cosas tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor el incumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo por eso con los ángeles y los santos proclamamos el himno de tu gloria Santo, Santo Santo es el Señor Dios del universo Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de su gloria oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo santo eres en verdad padre fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía y este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo mario moronta el obispo auxiliar juan ayala y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad recuerda a tus hijos ronald julia y jaime a quienes llamaste de este mundo a tu presencia concédeles que así como han compartido ya la muerte de jesucristo compartan también con él la gloria de la resurrección acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad con él y en él a ti Dios Padre el Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén sabiendo que nosotros podemos dar frutos con la palabra celebrada en nuestras vidas decimos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino apágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos denes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concederos la justicia y la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesús Cristo Señor Jesús Cristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos amén que la paz de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes cordero 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 de Dios que quitas que quitas el pecado ten piedad ten piedad ten piedad de nosotros cordero 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 de Dios que quitas que quitas el pecado ten piedad ten piedad ten piedad de nosotros cordero 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 de Dios que quitas que quitas el pecado Danos, danos, danos la paz Danos, danos, danos la paz Aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Felices porque podemos participar en su banquete Señor, no soy digno de que entres a mi casa Pero una palabra tuya va a pasar a la casa Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo Nos protejan y nos lleven hasta la vida eterna Amén ¿Qué te puedo dar, Señor, que no me hayas dado tú? ¿Qué te puedo dar, Señor, si todo tú me lo das? Yo no tengo nada más que ofrecerte Más que buena voluntad de no ofenderte jamás Sabes que tu amor me basta Es mi diario sustento Tú pruebas mi vida entera Y estoy contento Cuando todo te lo doy No me falta nada Espero en ti Confío en ti, Señor Si estoy vivo es por ti Mi alabanza es para ti Puedo trabajar por ti Porque me amas Lo que tengo te lo doy Lo que tengo te lo doy Multiplícalo, Señor Y quien deja todo por ti La vida eterna encontrará Si estoy vivo es por ti Mi alabanza es para ti Puedo trabajar por ti Porque me amas Lo que tengo te lo doy Multiplícalo, Señor Y quien deja todo por ti La vida eterna encontrará Oremos Dios Todopoderoso Te pedimos Que cuantos hemos recibido Tu gracia vivificadora Nos alegremos siempre De este don admirable Que nos haces Por Jesucristo Nuestro Señor Mañana Dios mediante En muchas partes de Venezuela Organizado por un grupo de laicos Y sacerdotes de la diócesis de Barina Habrá lo que se llama Un tuitazo en favor de la vida Y nosotros nos vamos a unir Por eso Ya desde ahora Vamos a empezar a mandar Algunos mensajes Para que ustedes Mañana Y todos nosotros Pues invadamos Vamos a invadir En el buen sentido de la palabra Las redes Para hacer propaganda A favor de La vida En contra De todo lo que suponga Muerte El aborto La eutanasia La violencia La droga Etcétera, etcétera Pero sobre todo Para defender La vida Del que está En el vientre materno Así que nos animamos En Maturín Han organizado También Esta Tuitazo Y ha sido muy exitoso Y la idea No es tranquilizar Nuestra conciencia Sino hacer Tomar conciencia A todos De la importancia De esa Esa defensa De la vida Hay mucha gente Que piensa que el aborto Es un derecho No es ningún derecho Es un asesinato Por eso Por eso Nos uniremos Todos juntos Yo quiero Hacer llegar A todos ustedes También La voz De aquellos Que a lo mejor No tienen Un eco En sus situaciones En sus dificultades En sus problemas Ayer Fuimos Sorprendidos Bueno Ya ni sorprendidos Porque en este país Vivimos en el mundo Del subuso Como se decía Hace muchos años Dos personas Denunciaban Como a través De un Órgano De seguridad Se supone Que de seguridad Y de protección Fueron vejados Incluso amenazados Golpeados Rebajados En su dignidad Amenazados Con Granadas Y todo esto Y no pasa nada A ellos Si les pasa Y a todos nosotros Nos está pasando La indefensión Yo creo Que ya es hora De que El gobierno nacional Abra los ojos Hacia el Táchira No podemos Seguir Nosotros Seguir siendo Conejillos De India De aquellos Que les da la gana Hacer lo que les da la gana Y pedimos Respeto Por los migrantes Que caminan Por nuestras calles Por los médicos Enfermeros Y gente de salud Que no reciben Los insumos Que 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 se necesitan Yo exijo También Respeto Hacia nuestra gente Y que Aquellos organismos Que están llamados A proteger Porque así lo juraron En la constitución En vez de estar Protegiendo Una Ideología política Se pongan Al lado De la gente Y no se pongan Al lado De sus intereses De sus Groserías Yo creo que ya es hora De que También nosotros Despertemos Y hagamos un Clamor público Para que se respete La dignidad De los hombres Y mujeres No solo del Táchira Sino de Venezuela El Táchira No puede seguir Siendo Un apéndice De este país El Táchira Es Parte Hermosa Integrante Y necesaria En este país Y acompañamos Y recibimos A tantas personas Que van Con tanto sufrimiento Camino de la frontera Y recibimos También A tantas otras personas Que quieren venir Aquí a trabajar Y recibimos Con alegría La fuerza vital Que nos distingue Pero no podemos Acoger A quienes vienen A esta región A hacer de las suyas En nombre De una autoridad Que no tiene O que no la tiene Porque todo el mundo Nadie tiene autoridad Para hacer el mal Nadie tiene autoridad Para romper La dignidad De los demás Nadie tiene autoridad Aunque tenga Ametrallador Aunque sea hijo De grandes funcionarios Y aunque pertenezca A un cuerpo De seguridad Ni de estar Cobrando vacunas Ni de estar Exigiendo Regalías Ni de estar Golpeando a los demás Vamos a pedirle A la Virgen Que a ellos El Señor Les toque su corazón No para que les dé Un infarto No por favor Sino para que se cambien Y se conviertan Y pidan perdón Públicamente Y cambien de vida Por eso decimos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Les acompañe Y les proteja Siempre A seguir Haciendo crecer La semilla De la palabra De Dios Podemos ir en paz Feliz día Y digamos Si a la vida ¿Quién será la mujer Que a tantos inspiró Poemas bellos De amor Le rinden honor La música Y la luz El mármol La palabra Y el color ¿Quién será La mujer Que el rey Y el labrador Invocan en su dolor El sabio El ignorante El pobre Y el Señor El santo Al igual que el pecador María es Esa mujer Que desde siempre El Señor Se preparó Para nacer Como una flor En el jardín Que a Dios Enamo Y el amarillo El amor De la luz